Amigos de Equinoxio Digital, bienvenidos a este Confesiones Equinoxio, que hoy tiene a un invitado muy especial. Se trata de Wilson Merino, actual candidato a la Consejería del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a conocer un poco más de Wilson. Wilson Merino Rivadeneira es un gestor social con amplia trayectoria en el emprendimiento y voluntariado. Es ingeniero comercial y máster en dirección estratégica y gestión de la innovación. Habla inglés y mandarín. Es fundador y actual director ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira, dedicada a brindar asistencia a niños diagnosticados con cáncer y sus familias. Fue cónsul comercial en la oficina de Ecuador en Shanghái. Fue coordinador de la Red Nacional Acuerdo contra el Cáncer, iniciativa que impulsó el primer proyecto de ley de lucha contra el cáncer en el Ecuador con apoyo ciudadano. Fue director ejecutivo de Conquito, fundador del Movimiento Imparables y actualmente candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido Wilson a Confesiones de Quinoxio. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, estamos con Wilson Merino, aquí desde el Hotel Ibis. Wilson, te queremos dar la bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado esta invitación a este Confesiones de Quinoxio. ¿Cómo estás? Buenos días Héctor, un saludo a toda la gente de Quinoxio, gracias por la invitación, gracias por el desayuno. Como siempre es un gusto compartir contigo y conversar sobre algunos rasgos de mi vida para que la gente que está en pantalla me conozca un poquito más, pero sobre todo para hablar de la ciudad y los enormes desafíos que tenemos para concluir el quinto del futuro. Bueno, ahora sabemos en la coyuntura que estás oficialmente ya, has aceptado la candidatura para la concejalía del Distrito Metropolitano de Quito. Eso es lo que vivimos ahora, ¿no es cierto? Quizás hasta llegar a ese punto hagamos un reproceso un poco de cómo has llegado hasta este presente, cómo ha sido tu vida. Y empecemos por eso, Ibis. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Gracias, Héctor. Bueno, soy quitéño, nací en la clínica de la mujer, yo soy el segundo de tres hermanos, mi hermano Juan Carlos, el mayor, luego el muero, y luego mi hermana Sofía, que es la menor. Bueno, vengo de una madre que, como muchas mujeres en la ciudad, se discursió siendo aún muy joven. Yo tenía cuatro años, mi hermana tres, y mi hermano mayor nueve. Mi madre no había terminado la universidad, había dedicado gran parte de su tiempo en ayudar a mi padre a terminar, a que él termine la suya y a emprender. Mi madre, una vez que se discursió, con tres hijos al hombro, terminó la universidad, fue una gran abogada y fue una destacadísima profesional. Mi madre, una mujer muy luchadora, tuvo que sacrificar algunas cosas personales por dedicar su vida a los cuidados de sus hijos y sacarlos adelante. Mi madre muere muy joven, muere a los 43 años, como resultado de esta terrible enfermedad que nos afecta a todos sin distingo, que es el cáncer. Sin embargo, mi madre deja en mí profundos valores humanistas, que son los que me acompañan. ¿Cuántos años tenías cuando fallecí tu madre? 19 años, y fue un golpe muy duro, creo que algo de lo que hasta ahora todavía no termino de replanarme de todo. Sin embargo, encontré la Fundación Suicila Roanjera, que es este emprendimiento social que labore por el profundo amor que siento por ella, para mantener sus valores, su imagen presente en mi vida, lo que me ha permitido seguir adelante, y no solo eso, sino descubrir una realidad que no conocía, y que me ha hecho más empático, que me ha permitido ver las enormes desigualdades, las grandes injusticias que hay en mi país. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tienes tu hermano mayor? ¿Cómo se llevaba? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué juegos tenías? Ahora estábamos en verano, acá en Quito, por ejemplo, ¿qué hacías normalmente en vacaciones? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Mi madre era una mujer muy exploradora, todo el tiempo que no trabajaba y que podía destinarle a su familia, a sus hijos, nos íbamos de viaje, nos buscábamos mucho a los ríos, nos íbamos mucho al Pachijal, que quedó en el occidente de Quito, cruzábamos ríos, nos poníamos botas, nos íbamos a pescar, viajábamos mucho a Mindo, acampábamos, ¿no? Tengo estos recuerdos de una madre exploradora, por eso es que defiendo con tanta vemencia a Quito sin minería, porque mi infancia estuvo ahí, y lo que yo hago ahora es llevar a mis hijas a esas cascadas y a esos ríos, mi hermano mayor, mi hermano Juan Carlos, tuvo que madurar muy rápido, él de alguna manera tuvo que estar pendiente de nosotros, mientras mi madre iba a trabajar, mi hermano mayor de alguna manera nos veía, nos llevaba a las clases, a las fiestas, a los cursos, aprendió a manejar a los 13 años, con mi hermana menor mucha complicidad. Y en ese tiempo si podías manejar con obra y con más controles. Sí. Mi hermana Sofía, mi cómplice desde chiquititos, de travesuras, de juegos, compartíamos muchas cosas. Vivía, primero vivía en la Y, en el norte, por la prensa, luego nos mudamos a la Loyal Farm, un edificio de clase media, al lado del edificio de un parque, que es el Parque Chile, y tengo muchos recuerdos del parque, con algunos amigos del barrio, teníamos cerca del Parque Centropolitano, nos íbamos a explorar, teníamos una cueva, le montaba bici, es decir, dentro de... ¿Y era parque en esa época o no todavía? Era parque, era parque... Es un poquito mayor. Y ahí hay algunas cosas, ¿no? Yo me sentía seguro en ese entonces, y creo que mi madre también, de que nosotros salgamos a la calle. Y creo que es algo que debemos rescatar. Si es que hay algo que me motiva a mí a dar un paso, a participar en política, tiene que ver con construir una ciudad distinta para mis hijas. Yo tengo hijas pequeñas y yo quiero que de alguna manera ellas puedan vivir esa experiencia colectiva, esa experiencia en comunidad que yo hablo de vivir. Es que así era, yo me acuerdo igual, tú salías en verano a las nueve de la mañana a jugar con tus amigos en el parque, regresabas a la casa, comías y volvías a salir otra vez sin ningún problema, pues no. O sea, no había este temor ahora que tenemos los padres de dejar a los hijos que salgan, ¿no? Antes de nuestra infancia fue distinta, ¿no? Más abierta, ¿no? Más en la calle. Así es, Héctor. Creo que la ciudad se ha privatizado desde el inmobiliario. Los que viven en conjuntos habitacionales de clase media y media alta te presentan ofertas donde todo está dentro del conjunto y vamos perdiendo este sentido de comunidad. El tema de movilidad es lo mismo. La gente se sube al carro particular si se lo tienes y te olvidas de lo que pase afuera. Y creo que hay que revertir esta lógica que me parece un poco macabra, al modo de irlo, de haber privatizado todo y comenzar a construir una ciudad que ponga en el centro el sentido de lo público, de lo común, de lo que es de todos. Calles para caminar, recuperar los ríos, recuperar el río Manchangara para nadar, aire para respirar, ferias para emprender, plazas para compartir. Y creo que ese es el menor desafío que nos hemos planteado en esta candidatura del Quito del Futuro, que esperamos finalmente lograr conectar con el apoyo de todos los quinteños y quinteños para vivir mejor. ¿En qué escuela o colegio estuviste? Yo estuve en el colegio INSEE. Cuando mis padres estuvieron casados, logramos llegar a este colegio. Un muy buen colegio que enfocaba muchos esfuerzos en la ciencia, en la ciencia, en las matemáticas, un colegio bastante desaliente. Un colegio con una comunidad judía también, que me permitió también desde muy pequeño expandirme a otras culturas. Un colegio que me permitió aprender algunos idiomas. En el colegio aprendí inglés, algo de francés también, aunque el francés ya me olvidé. Y ya después del divorcio de mis padres, mi hermano mayor consiguió una beca. Mi madre también ahí se movía y trabajó fuertemente y logró con muchísimo esfuerzo sostenernos en este colegio. Sí, estamos degustando de un cafecito también a Kiwi. Agradecemos al Hotel Ibis, que nos ha abierto sus puertas. El hotel está ubicado en la avenida Diego del Magro, cerquita del círculo militar. Pueden venir a degustar los desayunos bufet, los almuerzos de lunes a domingo. Así que, invitados todos al Hotel Ibis, que nos ha abierto las puertas para hacer este Confesiones de Quinoxio, hoy acompañados de Wilson Merino. Muy bien, estamos de regreso aquí con Wilson Merino desde el Hotel Ibis, en este Confesiones de Quinoxio. Nos contabas, Uy, que estudiaste en el Colegio Einstein, de niño o de joven, ¿qué soñabas en ser de grande? Esos sueños que tenemos a esas edades, ¿con qué soñabas? Yo fui a un jardín de infantes que estaba dentro del conjunto donde vivía mi abuela. De alguna manera, mi mamá también reglinaba esos apoyos con su madre. Mi madre vivía en este conjunto de la Granados, yo lo vi al faro, un conjunto de varios edificios, y ahí había una guardería. Y hay una foto que tristemente la perdí en estos cambios de casa, después de las muertes de mis padres. Pero era una foto donde yo estaba sentado en el centro con un compartido, con libros, en fin. Y la historia es que desde chiquito yo soñaba con ser alcalde. Así es. Estaba en la guardería. Y bueno, estamos trabajando en lío, ¿no? No por cumplir un sueño individual, sino porque creo que las experiencias que me han tocado vivir finalmente me van llevando a reforzar esta idea de la vocación del servicio, de poder hacer un poquito más por la gente que está alrededor. Siempre he estado expuesto a vivir realidades intensas, experiencias de mucho horror. Y bueno, creo que ahora que estamos ya en camino a la Consejería, que va a firmar ese compromiso de poder salir a desafiar, captar espacios institucionales, captar poder para transformar la realidad de la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que hemos tenido tú y yo. Claro, claro. Ahora, esto que tú dices, ahora último, es importante porque se lee mucho, por ejemplo, ahora que ya está anunciada tu candidatura, el tema de que tú tienes una trayectoria de este activismo social. Mucha gente conoce también todos estos escenarios, estos episodios de dolor que has tenido en tu vida y que te han servido como para fortalecerte y encaminar tu vida, ¿no? Y mucha gente se pregunta por qué meterse a la política, ¿no? Una política a la que se la critica, ¿no? Cómo se vive por dentro, que hay tanto escándalo, tantos casos de corrupción. Pero quizás la única forma de poder cambiar eso es desde dentro. Así es, Héctor. Y lo hemos comprobado. Llevo 20 años construyendo organización social. A raíz de la muerte de mi madre en el 2003 decidí crear una fundación que lleva su nombre, que es la Fundación Cecilia Gabanera. Hemos avanzado mucho, hemos creado redes de voluntariado, hemos creado una organización sólida que pone acento en educación y en la salud desde un enfoque integral, desde la reconfiguración de los valores fundamentales de los que tienen que tener derecho los niños y las familias con cáncer. Hemos impulsado la primera iniciativa popular normativa, la primera vez que un proyecto de ley llevara a ser lea por respaldo de firmas, respaldo popular. Hemos creado calentos populares. Es decir, todo lo que tiene que ver con la incidencia desde la periferia, lo hemos hecho. Y la conclusión es que es muy difícil. Es muy difícil. Este es un país que tiene una democracia muy superficial, muy débil. Y finalmente el cambio es mucho más efectivo si es que lo haces dentro de los espacios institucionales. Por eso es que hoy hemos decidido avanzar. Avanzar con, primero, la construcción de una organización política renovadora, horizontal, profundamente popular, ambientalista, ecologista, feminista, tecnológica, que permita que los jóvenes vuelvan a sentir estas ganas de participar en política. En eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Creo que el paso por la Fundación Cecilia Arbanera, además, me ha permitido ponerme los zapatos de los otros y ver que, entre otras cosas, las familias de afectados por el cáncer no solamente luchan contra la enfermedad, sino que además luchan contra la pobreza, la injusticia, la intolerancia y la discriminación. Y esas causas estructurales profundas solo pueden ser resueltas desde la política. Entonces creo que hay que resignificar la política. La política tiene que dejar de ser lo que es ahora, ese espacio gris, lleno de corrupción, de mediocridad, de que no importismo de cara al público, a lo común, y convertirse nuevamente en lo que es una conversación amplia, el encuentro de todos, la posibilidad de debatir, discutir, construir consensos para poder avanzar como sociedad. Creo que además hay que profesionalizar el ejercicio del político. Ahora que escuchamos a muchos precandidatos de no estar en la política, decir que no son políticos, creo que hay que hacer todo lo contrario. Creo que el desafío está en profesionalizar el oficio del político. Y para eso, entre otras cosas, hay que apostar a los valores, buscar personas con formación, apelar a la ideología, lo que uno defiende, los valores que uno defiende en función de lo que ha vivido, de lo que le han comunicado, y contagiar con el ejemplo para que más personas participen en aquello. Así que, solo como huyan, huyan de todos los precandidatos que denostran de la política. Porque si es que al inicio son capaces de decir esto, el rato de ligar al poder, cualquier cosa van a justificar la corrupción. ¿Tú te has sentido político siempre? Todavía. En el colegio, por ejemplo, ¿hacías activismo, participabas en el tema del consejo estudiantil y demás? Todavía. He participado cargando banderitas en campañas de mi padre. Mi padre fue muy liberal, fue militante toda su vida de Frente Vaticano y Alfarista. Mi madre, quizás más socialista, ¿no? Los amigos de mi madre eran Carlos Julia Rosemena, Osvaldo Biasalín, mi madre no siendo abogada de él, algunos amigos socialistas, incluso me llevaba algunas veces a algunos encuentros de comunidad. Con mi padre, quizás una visión mucho más liberal, ¿no? Y además más expuesto a lo que es la política. Mi padre fue asambleísta, varias veces estuve siendo muy niño, como mascote escoltido debajo de su pulmón, llegó a ser ministro, estuve muchas veces jugando dentro del palacio presidencial. Así que, bueno, he estado siempre muy expuesto, estuve en el consejo estudiantil de la universidad a la que yo fui. Y creo que lo que yo he hecho desde la fundación es política, política desde las periferias. Creo que hemos logrado tener voz, una voz fuerte, firme, para defender algunas causas. Y ahora el desafío es que esa voz venga acompañada de un voto colectivo para promover el cambio. Un cambio que es tan deseado, que es tan necesario, y que solo va a llevar y se va a materializar cuando gente con propuestas, con ideas, con experiencia técnica social, salga a desafiar los espacios institucionales. Otra de tus facetas, es el emprendimiento. Desde muy joven también emprendiste. Y luego ahora, bueno, recientemente estuviste como director de Conquito. Cuéntanos un poco ese camino también que has tenido en el emprender. Yo vengo de una familia de padres emprendedores. Mi madre tenía tres hijos, ahora terminó la universidad. Fue varias cosas, tenía algunas actividades. También fue notaria. El ser notario te permite de alguna manera emprender. Es una especie de cargo público, pero también privado. Yo recuerdo mi madre que era la primera mujer notaria, la primera que tenía imagen corporativa de su notaría. De hecho, ella soñaba que tener una notaría, trae flu, para que todos los mensajeros no te pasen por la notaría, dejen los papeles y luego vayan a retirar los papeles. lastimosamente murió mi joven. Entonces, ese valor, ese espíritu, emprendedor, yo he tenido toda la vida de mi padre también, también fue abogado, tuvieron algún restaurante, en fin. Yo tuve que emprender también por necesidad. Mi madre, que era mi sostén emocional, afectivo, pero también económico, murió cuando yo iniciaba la universidad. Tuve que emprender, emprendí una empresa de publicidad, de comunicación. En esa época, los medios alternativos no eran digitales, sino eran impresos. Yo tenía publicidad en baños, publicidad en cabinas, publicidad en botellas, con tarjetitas, postales, en fin. Y gracias a ese emprendimiento, no solamente que logré pagar mi necesidad, terminar mis estudios, sino que también logré comprar una casa y expandir operaciones en varias ciudades del país. Incluso en Perú y en Colombia. Y estoy muy contento de esa faceta. Cuando yo tenía 20 años, emprendí Guérapú, y a la par, dos años después, emprendí la Fundación Cecilia Rebanera. Entonces tenía un emprendimiento privado que me permitía pagar las deudas, generar ahorro, comprar un activo, y a la par tenía este emprendimiento social, que me llenaba el alma. La Fundación no pagaba las cuentas, pero era un espacio de sanación incluso. Han pasado 20 años y yo sigo teniendo esa, sigo sintiendo la docencia de mi madre. Cuando era más joven, ese vacío era más grande. Ya a los 26 años, decidí aplicar mi vida entera al servicio. Decidí vender la empresa y enfocar todos mis esfuerzos en la Fundación. Y es algo de lo que estoy profundamente orgulloso. En la Fundación me he cosechado grandes riquezas, materiales, pero tengo una riqueza inmaterial que no la dejaría por más importante. He conocido gente que me vino transformando durante todo este tiempo. He sentido el abrazo sincero de madres, de niños con cáncer. La sonrisa enojada de los niños con cáncer cuando cumplimos sus sueños o cuando llegamos con los payasos hospitalarios. La forma de trabajar de los voluntarios que finalmente al verlos a todos ellos juntos siento que soy extremadamente rico. Así que bueno, esa es una decisión de vida que yo tomé y ha sido parte de mi camino. Muy bien, muy bien. Excelente, Uri, muchas gracias por compartir esta experiencia que además sirve también como ejemplo, ¿no? Para quienes nos están mirando aquí a través de Quinoxio Digital reiteramos el agradecimiento al Hotel Ibis que nos ha abierto sus instalaciones para tener confesiones de Quinoxio junto a Wilson Merino. Les recordamos que el hotel está ubicado en la Diego de Almagro, cerquita del círculo militar. Pueden venir aquí también a degustar pues su desayuno en FED, sus almuerzos ejecutivos de lunes a domingo. Así que están bienvenidos acá al Hotel Ibis. Bien, estamos de regreso aquí en el Hotel Ibis con este Confesiones de Quinoxio con Wilson Merino. Gracias nuevamente, Will, la charla ha sido muy interesante. No solo lo que van a ver nuestros amigos de Quinoxio Digital, sino todo lo que hemos conversado ahora. Hay un pasaje de tu vida que nos queda también pendientes de conversar y es tu experiencia en China, en Asia. ¿No? Hablas mandarín. Cuéntanos cómo fue eso, qué tan difícil, porque es otra cultura completamente diferente. Sí, así es Héctor. Gracias a mi madre desde muy joven he estado expuesto a varias culturas. Viví en Canadá durante dos años, viví en España en el centro donde hice mi vida, viví en Italia, en Roma y viví cinco años en China. Eso fue una de las experiencias más lindas que he tenido, el poder conocer el Asia, la cultura asiática, particularmente la cultura china, aprender el idioma y una vez que aprendes el idioma te das cuenta que no somos muy distintos, que finalmente todos queremos ser felices y trascender en lo que hacemos. La cultura china y la ecuatoriana tienen bastantes cosas en común, muchas más de las que nosotros pensábamos. A veces el idioma es lo que nos limita. Oye, pero sobre el idioma, ¿qué tan difícil es aprender? O sea, porque desde la fonética, ¿no?, que es otra cosa. Sí, es difícil, no es fácil. Estuve cerca de dos años estudiando chino, un año en la Universidad de Chile, en una provincia que es conocida por los lagos, cerca de Shanghai y también estuve en Qingdao, que es un poco más del norte y es la ciudad donde se produce la cerveza china, una ex-colonia alemana. En estas dos ciudades aprendí chino, también fui profesor universitario en la Universidad de Chitao, tuve la posibilidad de trabajar para el gobierno de España en la exposición universal de Shanghai, estuve al frente del panquilón de España y finalmente representé al país como cónsul comercial en Shanghai. Fueron cinco años de una experiencia maravillosa, ¿no?, de poder andar en la ciudad en bicicleta, por ejemplo, que quizás es uno de los sueños que yo traigo a este proyecto, caminar con seguridad dos o tres de la mañana sin problema de que te pase nada en una ciudad y en un país global expuesto a muchas culturas, mucha diversidad y esas ideas, esas experiencias son las que queremos traer a la construcción del equipo del futuro. Claro, claro, que así sea, ¿no? Aunque nuestra geografía también es un poco compleja para la bicicleta, ¿no?, por el tema de nuestras cuestas y demás, pero sí es una apuesta necesaria. ¿Cómo ves este tema pasando a Quipi como para ir cerrando un poco también este espacio del tema de la movilidad, ¿no? Ahorita nos dices que es un poco este sueño de traer la bicicleta que se lo he intentado ya desde la alcaldía de Augusto Barrera porque todavía no tiene esa penetración total en la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves el tema del futuro en la movilidad? El metro sigue todavía sin tener pues ya su inauguración. ¿Cómo ves tú el futuro en este tema para Quipi que es fundamental para todo, ¿no? Porque ahí es un poco este eje transversal para el tema de recuperación de espacio público, ¿no es cierto? Este tema de turismo, en fin, muchos asuntos están relacionados a que tengamos una movilidad sostenible. ¿Cómo ves eso en la ciudad? Esto, tenemos que pensarnos la ciudad desde los quiteños y quiteñes, ¿no? Desde las fibras más íntimas que ellos tienen de conexión con la dinámica del barrio. Me parece que Quito ha crecido de manera desorganizada, llena de remaches, sin una visión clara hacia donde queremos proyectarnos al futuro. Y yo particularmente creo que hay que construir ciudades de proximidad, que las cosas estén cerca de donde uno vive. Es decir, si es que tú vives aquí, estamos en Almagro y trabajas a cinco minutos y la escuela de tus hijos está por acá y el vanguard que vas a estar por acá y hay un supermercado, fácilmente tu vida puede girar caminando como bicicleta. El problema es que vivimos en un sector, los hijos van a una escuela a una hora, trabajamos por otro lugar, ¿no? Y eso es parte de toda la desorganización que hay en la ciudad, ¿no? La falta de visión de una ciudad pensada desde la integralidad de manera sistémica y sobre todo poniendo en el centro a la gente. La ciudad en temas de movilidad no está pensada en el peatón, no está pensada en el campo. Por eso es que es un desastre, está pensada en el negocio de unos cuantos que lucran del dolor y de la indignación de muchos. Nosotros estamos del gráfico indignados, quitando, ¿no? Con ganas de llegar a la casa para compartir tiempo en familia como se los dijo, ¿no? Creo que eso es parte de lo que hay que cambiar. El metro tiene que llegar, es una tragedia, es una enorme irresponsabilidad lo que ha sucedido en las últimas tres administraciones a consecuencia del metro. Evidentemente vamos a fiscalizar y vamos a establecer responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Más de dos mil millones de dólares bajo tierra y las condiciones de vida de la gente muy complicadas. Pero el metro va a llegar y tiene que constituirse como la columna vertebral de un sistema de movilidad más sostenible. El transporte público en el centro, nuevas formas de movilidad, poniendo también en el centro al peatón, las personas que se movilizan en bicicleta, teniendo una vinculación con el medio ambiente y tratando de que la experiencia en la ciudad sea más alegre. A mí me gusta caminar. Yo represento al distrito centro que incluye el centro histórico de Quinto. El otro día con los vecinos y las vecinas tuve la posibilidad de caminar por el centro histórico en la noche y descubrir varios callejones que no los conocía, como la calle Mileros, el pasaje Mileros, un pasaje bellísimo que está en las colinas del centro histórico de Quinto. Así que, bueno, creo que hay que seguir descubriendo nuestra ciudad. Tenemos que pensarnos la ciudad desde un enfoque sistémico, integral, tener una visión al futuro, anclar conceptos importantes como la movilidad sostenible y hacer que las cosas pasen. Quinto tiene muchos estudios, muchas consultorías, muchas de las cosas ya están hechas, ya están pensadas. Lo que no ha habido es la decisión política de llevarlas a cabo. Así que, bueno, creo que la primera tarea que tendrá el alcalde y el grupo que lo acompañe es revisar todo lo que se ha hecho, desenvolver todo aquello y volverlo a implementar. Una de aquellas, y ya con esto para concluir, Héctor, y agradecemos por la invitación, es la marca ciudad que se la ha prostituido desde un enfoque político, no desde un enfoque técnico. Yo particularmente creo que Quito tiene que recuperar la marca ciudad que se diseñó en la administración de Paco Bucayo, que es una marca sobria, una marca que además fue construida en visión de unos valores que la ciudad pagó por aquello. Y eso da una señal de que se puede recoger cosas del pasado y no tenemos que reinventarnos cosas. Que no todo lo anterior es malo, y llega una nueva administración y a cambiar todo. Y eso sí, recoger la marca y por ordenanza prohibir que se la cambie, porque no es posible que lo político termine destruyendo a la ciudad. La misión es Quito tiene que construir una marca ciudad y esta marca ciudad que englobe temas culturales, productivos, ambientales, de experiencia, de cultura, de lo que nos distingue. Finalmente, exportarla al mundo para que la gente venga y descubra este tesoro que tenemos todos los que tenemos de Quito y que es lo que nos va a permitir salir adelante. Sí, va como para un programa adicional. Voy a hablar de estos temas de ciudad, del tema de la identidad y todo, cómo se ha ido complicando en la ciudad, pero bueno, te comprometemos para una próxima oportunidad seguir conversando, adentrándonos más en este proyecto político también, para terminar nada más y terminar con un tema más de familia. ¿Cómo es un día tuyo en familia? Ahora sé que es complejo el tema, pues no por el tema político, campaña y demás, pero ¿cómo es un día tuyo con tu familia? Bueno, tengo hijas pequeñas, entonces es bastante movido, coge a la mamá, llévala a hacer pipí, capa de bañar, coge a la otra, bañale, despiértale, se atrasa la hoguerdería, Manuela, cómete panqueque, no quiero mami, ese es mi día a día en las mañanas con mis guaguas y en las noches lo mismo, papi, denme un cuento, papi, no te vayas, papi, quiero estar contigo, papi, llegate el tramo, mis hijas de mi corazón, mis hijas de mis pensamientos, mis hijas como el motor más grande que yo tengo para participar en política y ayudar a transformar una realidad injusta y poder construir oportunidades, no solo para mis hijas, sino para todos los niños y niñas de la ciudad y también del país. Perfecto, bueno, éxitos, Will, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, agradecemos nuevamente a los del IBIS por abrirnos sus puertas para realizar este Confesiones Equinoxio. Recordamos, el hotel está ubicado en la avenida Diego del Magro, cerca al círculo militar y pueden pues venir a degustar sus desayunos, sus almuerzos ejecutivos durante toda la semana. Esto ha sido este Confesiones Equinoxio junto a Will Somerido, te tenemos un regalito ya, luego te lo entregamos, habrá la foto respectiva, así que gracias Will nuevamente, esta es tu casa Equinoxio Digital y estaremos gustosos de tenerte nuevamente acá con nosotros. Un abrazo para todos y todas, esto ha sido Confesiones Equinoxio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!